Bueno, el equipo creo que ahora viene una dinámica positiva y bueno, creo que esta victoria nos hace más fuertes. Ahora nos toca un campo difícil que es Riazor y vamos con mucha energía para afrontar ese partido. Deportivo es un club especial, quien me conoce lo sabe, le tengo un gran cariño porque es el club que me permite cumplir un sueño que es sacar a mi madre de trabajar y bueno, siempre voy a estar agradecido por ese año allí. Disfruté muchísimo, me sobrepuse a una situación complicada que era partir como portero suplente y después me gané en la titularidad y pues esa situación me hizo crecer muchísimo y por eso le tengo mucho cariño al club. Bueno, yo creo que va a ser un partido de tú a tú, nosotros ya hemos demostrado que a cualquier rival le podemos hacer frente si desarrollamos nuestro juego y creo que este partido se va a decidir en detalles y nosotros vamos a estar muy concentrados para que ganemos este partido. Bueno, Lucho es un portero comprometido, creo que desde el minuto uno que llegué aquí me he comprometido con el proyecto del Rayo Majadahonda. Es un club que me está brindando una oportunidad preciosa para mostrarme, para jugar y bueno, también le tengo que agradecer a todo el club, tanto al míster, a Basilio por la confianza que me han dado y creo que estoy creciendo mucho a nivel futbolístico y a nivel personal. Niños después de esa remontada que se cuelen al campo y celebrando conmigo esa victoria, así que a disfrutarlo, a la afición agradecerle porque cada vez veo más gente ahí atrás animándonos y eso es importante, es importante que vayamos enchufando a los aficionados, a los majariegos y yo estoy muy feliz aquí y ojalá pues que sigan saliendo las cosas igual de bien.